Personal de Protección Civil del municipio de Guadalupe implementó protocolos de limpieza y desinfección en estaciones del transporte público, accesos al metro y puentes peatonales para disminuir riesgos de contagios del COVID-19, informó la alcaldesa Cristina Díaz Salazar. La intención es reducir riesgos a los ciudadanos, resaltó Díaz Salazar, ante la contingencia sanitaria que se vive.